Partieron. Un décimo por fuera Centaurus, duodécimo Elefant. Décimo tercero Lago Galletué. Décimo cuarto viene corriendo Beniamino Gili por los palos entrando a tierra derecha. En la delantera Mia Magda lo sigue por fuera Noche de Aquellas. El tercero Culpa en el cuarto Raniero. Este por fuera va pasando al segundo lugar a corta distancia. El Raniero queda en el primer lugar. El segundo para Mia Magda. El tercero se ubica Elefant por fuera. Vienen avanzando Pidanco con Centaurus. Raniero muy fácil, unos seis cuerpos. Gana fácilmente Raniero el segundo para Elefant. En el tercer lugar Tío Carly. El cuarto Lago Galletué. El quinto lo define en Culpa con Pidanco. Después llegaron a esa Macanúa. Noche de Aquellas, Mia Magda, Centaurus, Evening Song. Último lugar es General Coloso. Huawei, doble vicio.